Hola socios, bienvenidos a Partner Life Hoy estoy en La Maguada Voy a hacer compra Ese maniquí me resulta familiar Nosotros ayer salimos de fiesta con Leo, con Mixta, con Diego Lo dimos todo Y bueno, acabamos de comer Y son las 6 de la tarde, ¿no? Me parece Y ahora vamos a comprar suministros Porque estamos bajo mínimos en casa Para pasar el fin de semana Como viene siendo habitual cuando venimos a hacer compra Suri se ha introducido dentro del carrito ¿Qué tal? Llévame ¿Cómo se está ahí? Muy bien, muy cómoda Vamos para allá Vamos a hacer tu compra First person carrito Me encanta sentirme como si tuviera 4 años En realidad con 4 años iba aquí Ya, pero ¿no te acuerdas del momento incómodo En el que tus piernas eran demasiado grandes Sí, 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 sí Fue un momento triste y muy duro Fue peor que saber que los reyes magos no existen Álvaro ha cogido unos pomperos Por un euro Estaban de saldo Y vamos a hacer un challenge con ellos El pompa challenge No se caiga al suelo challenge Este, muy recomendable Pero mejor la segunda parte Las segundas partes siempre fueron buenas En este caso sí Esto es un escape book Es un libro En realidad es como un escape room Yo creo que debe ser algo rollo Tienes que escapar del libro Dice tu propia aventura pero con enigmas y cosas Oh, eso mola un montón Chicos, se me había olvidado Tengo una mala noticia Y es que el otro día me enteré De que Diego es alérgico a los gatos Entonces me ha dicho que no podemos tener un gato De todas maneras Mantengo lo de Arreglar los maceteros Y dejarlos bonitos Y demostrarme a mí mismo Que sería capaz de tener un gato Porque También se me ha ocurrido Que podemos Coger un gatito un par de meses Y comprobar si Diego muere En el proceso Y si no puede estar en casa el gato Pues nada Yo creo que me lo quedo yo Y si no Pero sí Estaría guay también Le vamos a su rí para que se lo quede Pero bueno Estamos aquí en la sección de jardinería Y eligiendo plantitas para Para nutrir nuestros maceteros Básicamente Vale Estas por ejemplo me gustan ¿Qué son? A ver cómo se llaman Crisantemo Bien Bien Perfecto Un amarillo Blanco Y rojo Mirad Estas son las plantas que hemos cogido Son un montón de flores Que van a morir en nuestras manos Esperemos que no Las jardineras vienen Con cosas dentro Para que las Regaderas Para que las montes tú Y Álvaro está descifrando Cómo se hace Al final nos hemos cogido esta Porque la otra era demasiado grande Y demasiado cara Y demasiado complicada Mañana Hola chicos ¿Qué tal? Ya es el día después Y está Suri En marcha Vaciando Me está esclavizando No, no, no O sea Le he dicho Vamos a esperar un momento Que introduzca el vídeo Y empiece a grabar Y ya está Mira, mira Mira qué ganas tiene Le estoy quitando la parte superior Que está llena de Pero espera, espera Mira, para eso He cogido esto Ya, pero Para arrastrar La mierda Sin quitar Tierra válida Y luego ya Bueno, ahí están Sí, pero me lo deja Ahí están las plantitas Nuevas Que vamos a poner En estas macetas de aquí Bueno, esta no Porque estas valen todavía Pero tenemos una ahí abajo Una, dos, tres, cuatro Vale Tenemos mucho trabajo por delante Vamos allá ¿Qué haces ahora, Suri? Estoy llenando la esta de agua Para regar Las cosas Pero regar antes de plantar ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esto? Vamos a humedecer la tierra Para poder mezclarla con el Sustrato Y que quede bien O sea, que se mezcle mejor y más fácil Y se vaya la mierda Para abajo ¿Qué tal va eso? Bien machacadito Este puré va a estar rico rico Ya veréis Pero cuesta, ¿verdad? Sí Parece que con un poquito de agua Se va a apañar Pero necesita muchísima agua ¿Cómo va el asesinato? Bien Psicosis real Se ha ido un poco de tierra por allá abajo Perdón vecino Van a ser dos flores por maceta Excepto esto Que van a ser tres Porque son pequeñitas Entonces yo creo que Estas dos pueden ir en una Estas dos en otra Y luego ya los dos geranios Y estas tres Vale ¿Qué te parece? Una terraza muy florida Pero yo no pondría naranja con morado junto Cromáticamente me hace daño en los ojos No sé, es que el azul y el naranja son complementarios Y el azul y el morado se parecen, ¿no? No O sea, de todas estas Esta es la más parecida a la azul Pero que el azul No, es que lo que tiene el morado es que tiene azul y rojo Entonces ya no es complementario Porque ya está en el círculo cromático Y ya está más cerca de naranja Sin embargo, amarillo y naranja Creo que quedaría muy bonito Y blanco y morado junto también Vale Me parece bien ¡Bien! Está sueltísimo Tú sí que estás sueltísimo Bueno, bueno, bueno Mirad cómo está quedando Todas las macetitas llenas de De preciosuras Es que estábamos demasiado involucrados en las platas Y se nos ha olvidado grabar Sí, llega un momento en que es en plano Disfrutas de la experiencia o grabas Es complicado hacer las dos Y esta es la maceta que va a tener tres Sí Así que hay que hacer hueco para tres Aquí están los dos geranios Que no están muy centrados Pero no pasa nada Porque cuando crezcan se va a disimular Lo siento No, no, no pasa nada Pero es la naturaleza La naturaleza sigue su curso Esto tampoco Pero bueno, no pasa nada ¿Qué tal? ¿Qué os parece la combinación de colores? Suri, como es ilustradora Me ha dicho que no era conveniente La que yo había decidido Y yo me dejo aconsejar Porque ella de eso controla un montón ¿No te parece que queda bonito así? Sí, queda muy bonito Jardinero, jardinero Vale Vamos con las dos últimas Venga una Qué monas Son súper pequeñitas Y la otra También están muy descentradas Pero bueno, no pasa nada Y quedan estas dos Que todavía tenemos que comprar flores Supongo que habrá algún vivero por aquí cerca Podríamos acercarnos un día Oh, qué guay Porque en el campo no había prácticamente variedad Y allí seguramente nos pueden asesorar Con respecto a las plantas más resistentes Porque nosotros Nos cuesta cuidar de las plantas La verdad Cuando nos acordamos de regar A veces es demasiado tarde Entonces mola que sean plantas de exterior Que resistan altas temperaturas Bajas temperaturas Aquí en Madrid cambia mucho Y luego también Que resistan sin regarse Y que exijan pocos cuidados Básicamente ¿Qué plantas? ¿Conocéis algunas plantas que cumplan esos requisitos? Dejadlas en comentarios Los cactus Por ejemplo Bueno, pues este es nuestro nuevo balcón Fijaos qué colorido Y qué vegetativo Tenemos Una Dos Tres Cuatro especies Por ahora Tenemos La siempre viva El calancoe Geranio Y crisantemos Y eso es un Diego Galilea Alias making you feel Estoy creciendo Así que nada Se admiten apuestas De ver cuánto dura vivo todo esto Con la ayuda de todos Tanto para bien como para más Y eso me hará Válido o no válido De tener un gatito Resión cero